El primer ministro anunció con Repsol, la compañía que está investigando si tiene gas y petróleo en Aruba, lo va a comenzar con la fase 3. Según el primer ministro, hay una indicación que el tour y el sondeo de la base de nuestro suelo que muestra una dirección positiva para un o otro hallazgo. Hay una pregunta con Repsol anunció en el gobierno de la fase 3 la posibilidad eventual de ganar petróleo y el gas. Inicialmente, no se inicia el proceso aquí para sobra con la responsabilidad como país para buscar todo el camino de la oportunidad económica, pero en realidad, naturalmente, nunca voy a hacer y voy a quedar siempre con el tiempo de optimismo y voy a quedar siempre, naturalmente, cuidadoso para las expectativas de que crea un poco más y expectativas de que crea para nuestro pueblo. Sin embargo, hoy nos esconde alegría que después de lograr ganar interés de Repsol para hacer un sondeo inicial para diferentes niveles técnicos, en el cual hubo y aguardo invertir también. En este momento, nos llegan al punto, caminan con la compañía Repsol y Total a informarnos que, por el cambio de prensa de petróleo, decisión de que, en el siguiente fase, tres fases, que realmente comenzamos a explorar y ver para buscar, mirar, lo que nos tiene en el subsuelo en el país de Aruba, que, en el momento, nos aguantamos y decisión para una cantidad de motivos. Tanto el señor de mesa y el señor Beli López, lo explica, pero, en el fin de semana, nos hay información oficial que Repsol y Total se va iniciar en el periodo de exploración y de tres fases, se va a ir en el 30, que se va a ir en la compañía Arubana de Petróleo. En addition, as set forth in Article 522A of the PSC, Repsol notifies the intention of the contract to relinquish 25% of the remaining contract area tanto kilometers after the relinquishment established in sub-Article 521, which will leave contractor with a new contract area tanto-tanto square kilometers as more clearly defined in the exhibit A of this letter of notification. Hereby, Repsol notifies on behalf of the contract its election to enter into phase 3 of the exploration period. Seguimos que Aho definitivamente, Repsol y su partner Total está en el 30 de tres fases de exploración en el país de Aruba. Seguimos que es una inversión gigantesca con la compañía, no está así, si no está así, tiene confianza e indicación con la raya de lo cual por ti, en su suelo de Aruba está interesante para no comercialmente, no seguro, seguro, lo no hace paso aquí. Seguimos que Aho nos está parado en un punto con la compañía con el conocimiento que está aquí en la propia parte del mundo a decidir que Aruba está suficientemente interesante después de todo lo cual han explorado para la siguiente fase que está el boramiento real del subsuelo del país Aruba para buscar una fuente de mineral con los portes de nuestro subsuelo. Fase 3 lo costa la compañía de Aruba de millones de dólares pues no está para una decisión que se toma sin más. El ministro Mike de Mesa dono una explicación de qué es la fase 3 que está encerrando y qué es la planificación para nosotros. La fase 3 está encerrando en dos años y medio que está en ausilante comenzando por el 20 de diciembre tenemos que tomar una decisión donde persiste la perforación de pruebas de nuestro subsuelo en el territorio de Aruba esta parte para el norte de Aruba esta por lo menos un 10 de 5 kilómetros fuera de la tierra y el trabajo de un dip de un 40 kilómetros y un anchura de un 80 kilómetros. Nos tenemos cuatro prospects y los prospects también cuatro áreas de interés ojalá si en el fin voy a perforar todos los cuatro pero con un tema con toda la Francia y la Repsol de España lo deliberamos en el año con nosotros de adelante para tomar una decisión conciencia de qué la perforación para nosotros con el trabajo así entonces si está con un estudio total de ingenieros de geología de materiales de todo el costo que es necesario para la decisión que se ha hecho la decisión y la decisión que se ha hecho después de un año de trabajo durante dos años y medio durante dos años y medio la perforación aquí lo tengo en el lugar los coge nos tiene cuatro prospects para dar más información de cuatro áreas que no tienen un número uno llama Bombini y otro llama Lagadiche y uno de tres que llama Duche y de cuatro llama Kinikini entonces el trabajo un tiempo para perforar, entonces un trabajo sumamente grande, costoso, fácilmente una perforación, y por costar un mínimo de 50 millones, pero obviamente llegaba en una carrera de 100 millones de dólares, si se puede hacer una perforación en el subsuelo o no. Entonces, un trabajo con el día y el luna aquí también, con el gobierno de Arubafía, de Capitán, la compañía urbana de petróleo, está involucrado en este día, y de manera que nos haya más información, nosotros no nos gustan. Tur Tecnología y Desarrollo Green va de un solo DAC. Siete lo que está haciendo, Green Conference, así es interesante para tur participante. Ya hay aquí diferentes personas y asociación internacional, conjuntamente con embajadores de diferentes países a participar. Según embajador de Holanda, en Colombia, Arubafía, es un país importante para el país. Se hay más a formar parte de la Green Conference ya aquí. En Colombia, una buena altura de desarrollo de que Aruba está andando y está queriendo a la Green Conference ya aquí. En begon te verdiepen in wat Aruba allemaal doet op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ja, toen leerde ik pas hoe ver Aruba al is en wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzame energie en dat is indrukwekkend. En wat ik heel bijzonder vond bij de opening is om te horen wat de doelen zijn in 2020. 100% duurzaam als het gaat om de energieopwekking. Dat zijn geen misselijke targets. En tegelijkertijd, heel bijzonder ook dat de premier aangeeft dat dit een conferentie is om kennis te delen met andere partijen, private sector, public sector, universiteiten, en ook om daaruit te maken waar nog mee wordt geworsteld ook op Aruba en om ook input te krijgen van experts hoe dat soort uitdagingen kunnen worden aangepakt. Actualmente, Colombia is in de top 20 in het wereld van een país met een duurzaamde vooral. Ik denk dat de omvang van Aruba het wel makkelijker maakt om ook... de mensen die besluiten moeten nemen, voor tegenwoordigers van de publiek, van de privaten sector, van de denkt-tanks, die zitten dichter op elkaar. Dus misschien zou je het zo kunnen formuleren dat het ook iets makkelijker maakt om gezamenlijk een visie te formuleren en ook om die doelen die gesteld worden, om die te behalen. Neem een land als Colombia, waar ik nu zit, waar geweldig veel ontwikkelingen zijn, politiek maar ook economisch, daar zie je toch een groter verschil misschien wel tussen regio's. De geografie van Colombia is natuurlijk een andere. Het is een enorm land, bergachtig hier, laag vlakte daar, kustgebieden, het centrum, een enorme stad met 8 miljoen mensen. Dus als je daar op nationale basis een visie wilt ontplooien, dan moet je al deze regio's daarin mee zien te nemen. En die hebben niet allemaal dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Dus misschien is dat een grotere uitdaging. Ik denk dat u gelijk heeft, Colombia is een van de, laat ik maar zeggen, initiatiefnemers voor de duurzame ontwikkelingsdoelen, de mondiale doelen, de SDG's, de Sustainable Development Goals die zijn aangenomen in 2015. En heeft daardoor ook een duidelijke visie, niet alleen op hoe die doelen eruit moesten komen te zien, maar hebben zich ook voorbereid, en dat is veel belangrijker nog, op de uitvoering, de implementatie van die doelen. Dus ook op bestuurkniveau hebben ze een interministrieel comité dat het behalen van die doelen in 2030 moet realiseren. Sin embargo, Colombia, na een moment dat we hier, sta poniendo hoop en atención de medioambiente. Het is heel interessant dat bijvoorbeeld de kustgebieden van Colombia, die kampen met dezelfde soort van problematiek die wij ook kennen binnen het Koninkrijk. Dus die kennis kunnen wij ook delen. En dat maakt daarop natuurlijk ook heel bijzonder voor Colombia. Omdat er via TNO bijvoorbeeld, maar ook via allerlei andere banden, dus kennis gedeeld kan worden hoe wij dat hier aanpakken. En het interessante is natuurlijk, dat zie je ook in de private sector. Je ziet een prachtig voorbeeld, vind ik zelf, Unilever met Paul Polman als CEO. Die heeft gezien dat duurzaamheid ook een business case is. Oftewel, als je op lange termijn wilt overleven als business, als land, dan moet je in duurzaamheid investeren. Voor de telenotisie, aan mij de Farbukhout. Pero ya no está amplia más arriba todo lo que presenta durante la Green Conference de año aquí. Y siguiente arriba fue un otro informe. Fin de año está una buena temporada de venta para la mayoría de los negocios en Aruba. Sin embargo, por el motivo de trabajar en una cierta ruta en la playa, el conocido restaurante Kowloon está pasando de un momento tan difícil. ¿Está posible para enviarse a nuestras islas sin causa de molestia en nuestro comercio? ¿Habemos observado el caso Kowloon? ¿Habemos visto que hay un Kowloon? ¿No hay un Kowloon aquí? Pero aquí hay un arancio de la playa. Sin embargo, se está en la playa, se preocupa con el cibernimiento de la rutina del restaurante. Y no se comprende cómo el gobierno se acuerda en la temporada de la rutina de la rutina. Un de sus preocupaciones está en 30 empleados. Y el salario que tiene que curarte. Los trabajadores de nosotros aquí están preocupados por la situación. No entiendo que el tiempo de trabajo que está mal, si el gobierno aguarda 7 o 8 años para convencer que el trabajo que no puede aguardar un par de lunas y si es otro año, lo que hemos visto en la febrera, en Marte. También hay un problema con el trafico que los autos no pueden llegar hasta el día, porque en la noche se va a ir a la calle y en las autos que se van a ir a la calle, se van a ir a la calle, se van a ir a la calle y se van a ir a la calle. En el inicio de la trabona, el propietario ha vuelto a informar que la trabona en adelante de su entrada de negocio no dura más de tres días, sin embargo, el contratista ha asumido con el contratiempo. La trabona, la trabona, la trabona, la trabona, la trabona, la trabona, la trabona y el domingo también. La trabona, la trabona, la trabona, la trabona y la trabona y el empleado. para hacer algo que es barrio aquí, pero aparentemente es un barrio olvidado. No olvidado que no se pasa demasiado, se trabajó con el adicto que estaba en el barrio que no tenía más avenida, no sabía nada, y esperaba que no haya un mejor hogar. Después hice un parque con mi vecino, Horacio Odeber, que hiciera su negocio y sobre todo el parque también afecta su negocio que le da la puerta de la cera. Y exactamente aplaudí, me aseguró que ahora que está claro, le queda bonito, bueno, lo cual es barrio merecer. Aran se pide su cliente en comprensión para la situación y quiere recordar que siempre por haberse reservación cercana. Durante el fin de semana, agua cero cae bastante fuerte arriba la mayoría de nuestra isla. En diferentes caminos y casas se llena completamente el agua. El agua solo sale un poco, pero después el tiempo vuelve y el agua acaba de caer un viaje más. Pero en diferentes matas de cuiji pisaba hasta grandes y hasta históricos. Conocí que así, agua fuerte cae en la isla no está muy profunda y no aguanta más. Cuando cae en Milo Cruz, un matas de cuiji se cae arriba caminando, pero también arriba un auto que se puede parar en el baú de la matas. En el auto se puede tener un joven sentado, pero se puede sentar afortunadamente en la parte de atrás y no sufra ningún daño. En el matas de cuiji, su raíz se viene arriba completamente y hasta se viene con una tubería de agua que ocurre en el baú. El matas está situado en adelante de diferentes negocios que tiene que cae en Milo Cruz. Según el trabajador, el primer viaje hacía una petición en el DOE para ver que te mata, mirando que está muestra que está peligroso. Sin embargo, el DOE no hace nada, no puede hacer nada más tampoco. Con consecuencia, después de un viaje bastante fuerte, el matas de decidir que no aguanta más el baú. Recentemente, el ministro de enseñanza organizó varios anotos informativos dirigidos a todos los intereses del estudio en América del Canadá. La cobertura es una buena y espero que los estudiantes en mayor por las preguntas de la escuela presente. La cobertura es de cuatro o cinco viajes que están organizando en la noche que nos llama Study Abroad. En el caso de que no nos da una información específicamente que pertenece a la opción de la América del Canadá. Y también que nos da una un poco más espacio a la noche para highlight la opción de la Universidad de South Carolina. En el caso de que nos da una sala completamente atrope y nos da una última viaja, en el último tres o cuatro viajes, con entre tres cien y cinco cien personas presentes, para que haya información que tenemos. Entonces, el interés más claro de un hobby grande y la manera de mencionar también, y la aplicación también para que los estudiantes quieran estudiar en América y Canadá normalmente cada año está entre 25 y 30. Y en el año que nos da una forma más o menos 84 límites para que los estudiantes quieran estudiar en América y Canadá. Pues casi triple de lo que es normal que nos da procesar. Y eso aquí está una muestra atrope que el interés está muy grande y la opción aquí está una opción que los estudiantes quieran lograr. Y para que nos organizamos en la noche que nos da una forma más información posible. Bueno, la información está al caso y es eficiente también eficiente. Entonces, lo que es más importante para que nos acompañe en la escuela, en la escuela, en la escuela. Entonces, ahora es para que nos acompañe con el camino 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 para llegar a Ayana. Y también lo universitario. de educación aquí también, coordinador. También hemos hecho un ministro de base aquí con un acuerdo de acuerdo con el interno. Pero el ministro me quiere decir que no hay, pero me dijo que para fin de luna no tiene más o menos. Que no queda afectado durante la vida en el fuerte que se ha llegado a la isla. El personal de los aeropuertos espera que el LACNAN y el DAC habrá algo de pasado, pero el viaje aquí es al entrar al aeropuerto fuera de un otro camino, temporalmente, en un área que queda afectada. Pero no está en relación a la situación real y ¿cómo te va a decir? Sí, este es el caso después que el acero cae de forma repentina y la cantidad de agua que cae en Aruba, esto tiene su efecto seguro para el aeropuerto de Aruba también. En el primer instante, me imagino que la gente piensa alguna situación que se presenta en el aeropuerto, la situación no está igual, de manera que varios años han pasado con la sociedad. La situación está con... para viajar aquí a Sina Hopi, agua, abajo, en Aruba, donde está el sistema de Aruba, donde está el aeropuerto, está encontrado junto con el sistema de aeropuerto y está aquí a tres segundos con la cantidad de agua que viene a Sina Hopi, que está en el aeropuerto. Pero aquí no está en el aeropuerto con su gran área. Si no podemos seguir la ruta que está en el aeropuerto, ahora hay que ir a la dirección del aeropuerto, así que está en el aeropuerto con cierta área que está llena, porque no está en el camino con el aeropuerto. Pero mirando la situación, para la sociedad, mirando el video con el barrio de Facebook, etc., donde se muestra la situación, de viajar el equipo de aeropuerto junto con el otro no pasa la mayoría de la situación aquí, eso es desde la área donde tienen que situar, el restaurante también es parte de abajo, aquí está donde se encuentra el daño, no sufre más daño en el caso aquí, por sobre el agua adrenta, se está el daño primordial, agua adrenta en la área, entonces no tiene que incomodar porque hay pasajeros que el maestro pasan en el momento y no está pasando en el agua, así que al resolverlo de una forma más rápida posible, y con una banda de sonoros, sonoros y medio, entonces ya está en la situación de normalizar y estabilizar, pero aquí está con tanto AAA, tanto E, empleados con el trabajo de mantenimiento, empleados en la propia tienda, laborando en el aeropuerto, todos están juntos de una forma rápida para resolver la situación aquí. y acá está en la preparación, estamos aquí para tener muchos de otros contratistas, que trabajan en el aeropuerto, así que para viajar, tomamos medidas para prevenir esto aquí, para poder viajar más en el futuro, y eso es el lugar más íntimo de la luna, donde después no se puede encontrar las medidas que van a tomar, pero no se va a tener en cuenta de que solamente hay áreas que van a afectar, pero también se va a tener en cuenta de que todas las áreas del aeropuerto, que algo sin aquello lo puede suceder en el futuro. La huelga de empleados en la web y miembros de CIWA llegan a su fin. El presidente de CIWA ha informado que tiene algún aspecto para terminar de negociar, pero la parte principal tiene un acuerdo con el aeropuerto en el aeropuerto. No hay un acuerdo en el aeropuerto en la mesa, los detalles acaban de ser full, pero se pasa el aeropuerto en el aeropuerto, entonces, de manera que el aeropuerto sigue adelante y queda mucho trabajo, pero siempre está en el aeropuerto. ¿Qué pasa con la huelga? Lo cual va a estar con la huelga de la mesa, llegando a un acuerdo junto con el mediador y también con la directriz, con la huelga de la huelga de la huelga de la noche, donde con un punto de acuerdo para ponerle la huelga de la huelga, donde la huelga también pide para que el maestro tenga un backup por escrito de una documentación, entonces, desistimos, nuestro plan de huelga con el deber de la huelga de la noche, de una huelga de la huelga de la huelga, pero la huelga de la huelga de la huelga de la huelga, eso si lo ha hecho y cómo va? Bueno, esto es muy sorprendido por lo que estamos haciendo en la prensa. La ponencia dice que la gente nos pinta mal con el tema de la placa y el tema de la placa. Pero hay bastante prestigio en la onda con nuestra queda para el punto. Y en la que tomamos nuestra riva de él. Cuando tenemos la placa, el grupo que tenemos que tener un grupo de placa de placa durante la placa. Y tenemos que tener un gran problema de placa, que tenemos que tener un gran problema. Entonces, para un grupo que está casi mitad de la placa de placa de placa, entonces, la gente nos paga con un error para que haya un error para que no haya suficiente. más. Entonces, para doscientos y trinta horas, no es suficiente. Entonces, es un asunto que se basa en falta, pero no es bien buscar para ir para nosotros. Ese es nuestro punto. Mejor conocido como Coquito, lo brinca el día 26 de noviembre próximo, en un evento de un gran mes llamado World Fighting League, China. Así que aquí, Team Net y ARG Training han comenzado a trabajar juntos para abrir puertas para el brinador de Aruba. El tour es aquí en preparación para otro año, 8 de abril, donde el brinador de nuestra región lo enfrenta en China. De parte de nosotros, el deporte de acción nos desea llamar a Mark Howell, mejor conocido como Coquito, tu clase de éxito. Gracias también al 297 Sports para poder estar aquí. Y siguiendo de un siguiente informe, ya sabrá último como es la competencia de Mountain Bike Duo Xtreme, que ha conflito de tres bikes Aruba, que contan más y el evento aquí. Estaba en el lodo y me comprende que el start de 20 kilómetros de comenzar de una hora que está lluviendo. Entonces, ya, todos los atletes tienen la misma historia. Entonces, para todos los atletes tienen la misma historia. Entonces, para todos los atletes es diferente, no está pasando algo que está único para nosotros. Y accidente grave no todavía tiene, todavía tiene alguna caída pequeña, pero nada grave. No se va a que la gente va a salir, no se va a salir, no se va a salir, no se va a salir. Y todo el hobby es positivo. Entonces, está bien. Sí, nosotros tenemos 75 teams de adultos, entonces, básicamente, 99% de Aruba más. Entonces, no tengo mucha gente que está bien, ya fue, porque tenemos una carrera grande y no se va a salir un mes un día. Entonces, sí, entonces, si va a salir así, la crece de droga. Esa es bastante buena, es mucha gente que está en el entusiasmo. No se puede estar en la hora, porque es muy importante, siempre está en la hora, siempre está en la hora, para correr, y no es muy bueno. No es muy buena. No es muy buena, sin aquí, por sí, no hay nada, porque es pronto para estar en la granja. Entonces, tengo mucho mucho y no hay diferentes hits. Entonces, también, tengo 25 minutos más o menos, no está claro y no se va a salir y no se va a salir. Sí, está creciendo. Nosotros tenemos un boost. El hobby es grande, hay dos meses de estrés, porque el hobby viene a comenzar. Por eso, en la manera, el level out. Y en la última luna, nuestro bólua, está creciendo. Entonces, eso es muy bueno. Recentemente, algún entrenador de Muay Thai recibió un certificado oficial como entrenador profesional de la disciplina de Muay Thai Kickboxing. Rony Boye, de Doyo Boye, está elaborando más. Para nosotros, está importante, un día, un día, un día importante, porque en el 89, ahora, a mí, a Bín Aruba, comenzamos con Muay Thai Kickboxer en el 90 oficialmente. Y después, yo decía, sencillo, no se queda en la escuela, bringa, 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 bringa. Pero el hobby de la noche no está en la gente. No está en la gente, sencillo, que es una persona que va a mandar a personas que va a ser un instructor. La mayoría de ellos está en la gente, ya está en la gente, ya está en la gente, la gente, ya está en la gente. Y ahora si está en la gente, ya está en la gente. Quiero que los deportes se crean en el mundo y se corren grandes para reparar en otros deportes. El background es mucho en el kickboxing y los atletas que antes se han convertido en un hombre grande, llega un momento en que no se hable en la escuela. Entonces, empezamos a hacer un papel oficial de la federación. Entonces, mi persona no tiene la oportunidad de estar en un instructor. Pero la Federación es una manera de buscar una manera de no estar aquí, porque yo soy un instructor oficial de la Federación, y mi asociación afiliada. Yo tenía un examen que tenía en Tailandia. Entonces, me imaginaba que iba a Tailandia, porque yo tenía un examen que duraba de tres lunas. Entonces, eso no es posible. Entonces, ahora, en Europa, yo tenía que ir a Tailandia. Entonces, los Tailandianos daban el examen, entonces, pasaban poco a poco. A mí, yo tenía el privilegio, de estar con mi asociación, y yo tenía confianza en mí. Yo tenía el privilegio para afiliarme a mí y hacer examen via Internet. Entonces, aquí, cuando nací, nos ponen fecha, que cada uno de ellos, nos ponen fecha, día, que nos pasamos en teoría, vía chat que nos ponen. Entonces, después, nos ponen una evaluación, para bajar de dos tandas, y así es el trabajo. Pero, nos ponen documentos para enseñar. Entonces, cada tres lunas, nos ponen un test. Entonces, en la final, ahora nos cumplimos las tres lunas, entonces, ahora nos ponen un final examen, y así es el que nos ponen. Entonces, tenemos el derecho de darles, de un local que nos ponen. Pero si nos ponen una organización, que nos ponen una organización, que nos ponen una organización internacional, entonces, nos ponen una organización internacional, que nos ponen una organización internacional, que también nos ponen un campeonato mundial. Es un sistema de pirámides, que nos ponen una organización internacional, que nos ponen una organización internacional, que nos ponen una organización internacional, y otra federación en Boijia. Esto da una calidad de sistema, de escuelas, de manera de dar la calidad con la organización de cada otro. Pero tiene una protección de calidad, no solamente con el sistema de donaldés, pero también protección jurídica, protección social, con todo eso tiene un rol que va a tener que tener un rol de alumno. Eso no es lo que te traen. Sin alumno, no tiene una organización. Entonces, alumno, eso es lo que guía, lo que trae, lo que guía para subir al alto y llegar al top de la campeona mundial, si lo que sea, es lo que representaba el país internacionalmente. Entonces, nosotros tenemos toda federación de nuestros tres países. Y es aquí, de turno, se informacionan para la noche, pero este día lunes es tanificada magia de Pascua. ¿Qué haces? Bueno, entonces, Aruba Vision Center. Aruba Vision Center, banquera pendiente. Pues, de turno, se informacionan, quedan en sintonía con Telearuba.